Muy buen día, esta mañana los saludamos desde el kilómetro 27 de la vía perimetral en la cooperativa Paracaidista. Justamente estamos en los exteriores de una institución educativa, un jardín escuela licenciada Azucena Carrera. Justamente a un costado en los exteriores del jardín se encuentra una zanja contaminada, pero queremos también conocer el estado de las calles por parte de las personas que trabajan en este sector. Señor, muy buenos días. ¿Usted trabaja aquí? Sí, buenos días. Esto es constante y ahora que se viene el invierno, mucho más. Va a afectar mucho. Tenemos una escuela, hay varias escuelas por el sector. Las vías siempre han estado así, han permanecido en esta condición. Siempre cuando viene el invierno se percatan de que va a ser peor el daño que va a suscitar porque la escuela tenemos aquí. ¿El personal del municipio se ha hecho presente para poder arreglar o rellenar de alguna manera la vía? Sí se ha hecho presente, pero toman información. O sea, año a año hacen inspecciones, pero no hacen la obra que necesita la gente aquí. No, la obra así no. Cuando hicieron el puente esto quedó así como usted lo ve. No han mandado la canalización suficiente para acá, solamente lo que es el área del puente, que se creó la nueva obra, pero para acá no llegó la obra. ¿Y a qué se debe? Porque todo esto sigue siendo Guayaquil. Hay muchas calles de Guayaquil que han sido arregladas. ¿Por qué la cooperativa para Cairiza aún no ha sido tomada en cuenta? ¿Qué le han dicho del municipio? ¿Se ha enviado oficios? Sí se ha enviado oficios. El problema está en que se tomó como prioridad el puente y las demás vías de acceso no se ha canalizado bien la vía. ¿Y en este sector sí existen servicios básicos? Sí, no, no, no existe el servicio básico. ¿Alcantarillado tienen? No, no, no existe alcantarillado. ¿Luminaria sí hay? Sí hay. ¿El alcantarillado es algo que necesitan y el arreglo de las vías? Sí, el arreglo de las vías, sí. Ok, entonces la pavimentación de la vía y sobre todo también el relleno de esta zanja que los chicos corren el peligro de caerse aquí está contaminado. Hay niños que están cruzando justamente, en este momento están parados al pie de una zanja donde se podrían caer y se podrían lastimar. Eso es el informe de esta mañana, más adelante ya retomaremos el enlace con ustedes desde aquí, desde la cooperativa paracaidista en el kilómetro 27 de la vía perimetral. En estudio nos tienen más, adelante.